Una princesa los cubiertos sabe usar Una princesa mil zapatos calzará Siempre actúa con recato, siempre come en un plato Es alegre, encantadora y además Una princesa no se puede equivocar La mirada al frente y no caer El protocolo mantener Esa postura siempre deberás tener Esto muy firme al mirar Nunca los labios aflojar Firme la espalda y guantes deberás usar Todos rectos y entre dentro El menique, la barbilla Lentamente todo mirará Ya veo Respirando, avanzando La sonrisa, no una risa Lo que sientes no podrás mostrar Deslízate Una princesa los cubiertos sabe usar Una princesa mil zapatos calzará Siempre actúa con recato, siempre come en un plato Es alegre, encantadora y además Una princesa no se puede equivocar Mirada al frente y no caer El protocolo mantener Esa postura siempre deberás tener Esto muy firme al mirar Nunca los labios aflojar Firme la espalda y guantes deberás usar Hombros rectos y entre dentro El menique, la barbilla Lentamente todo mirará Ya veo Respirando, avanzando La sonrisa, no una risa Lo que sientes no podrás mostrar Deslízate